y qué pasa percebes bueno pues buenas tardes buenos días buenas noches según desde donde me veáis y bueno aquí tenéis el 60 litros con las plantitas y hoy os voy a hablar de cómo enfriar un acuario pues para cuando llega el verano o pues eso si tenéis mucha temperatura en vuestra casa pues según pero más que nada es cuando para cuando llegan del verano para que os enseño este 300 que ya que lo tengo el pensamiento de reiniciarlo pero no sé cuándo ya les iré contando bueno esto aquí si no me cargo nada me compra una pizarrita también muy chula en el chino y bueno pues a ver la historia más que nada pues eso cuando llega el verano suben muchísimo las temperaturas en los acuarios y tendrías que pues optar pues eso pues por quitar el calentador para mantener una temperatura buena subir muchísimo la oxigenación o sea mucho eso subir en la oxigenación o que la flauta rompa la superficie del agua o alguna cosa así bajar las horas de luz si ves que tenéis una temperatura muy 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 alta y si tenéis el acuario tapado intentad destaparlo lo que podáis eso es lo básico eso por un lado es lo primero pero si ya si lleva llevo unos cuantos días en que la la temperatura del acuario sigue estando muy 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 alta tenéis unas cuantas opciones una es usar los los cacharros estos son los típicos que se venden pues para que se congela de nada en el congelador y luego se meten con las bebidas o con la comida cuando te vas de campamento te vas de camping o de barbacoa y es para mantener las bebidas y la comida fría está bastante bien porque el material del plástico no es tóxico y lo que tiene dentro el líquido que tiene dentro tarda muchísimo es un fluido muy denso y tarda mucho en descongelarse así que más o menos pues yo tengo estos dos que son no sé la cantidad que tiene esto pero tarda unas 12 horas más o menos en volverse otra vez al estado líquido un par de cacharros de estos que más o menos pues serán de medio litro o algo así os pueden enfriar un tanque de 100 litros pueden bajar unos 2 grados unas 12 18 horas a ver la cosa es que lo congeléis luego cuando lo saquéis de país y un trapo para que lo limpiando bien por si acaso y ya te digo lo metes en el acuario qué pasa con esto que esto queda muy feo esto es antiestético totalmente yo los he usado y al final queda feo pero funciona bastante bien baja bien la temperatura es barato porque yo creo que casi todo el mundo tiene de estos en casa y van muy bien muy bien muy bien os lo recomiendo si tenéis algún problema algún pico de temperatura vale luego que aquí que más cosas hay tenéis los típicos ventiladores que venden en tiendas de acuario que si este es el acuario vamos a dibujarlo así son los ventiladores que se enganchan aquí con una pinza son los ventiladores que se ponen ahí y golpean en el agua y la van bajando la temperatura pero qué pasa con estos ventiladores que favorecen mucho la evaporación entonces ya es lo de siempre se eso evaporaría mucha agua joder ahora que lo digo enfrían bastante rápido se evapora mucha agua pero tenéis un consumo eléctrico no suele ser mucho suele ser 12 voltios creo o algo así o según el tamaño del ventilador tamaño del tanque pues eso sí son como el mío de 300 litros pues igual tendrías que poner dos en esta esquina y otros dos en esta esquina no los he probado nunca luego podéis poner vosotros algún ventilador que tengáis por casa si lo podéis poner vos encima de una escalera o cualquier cosa pues no iría mal tampoco que lo pondría es el ventilador siempre con cuidado de que no se caiga el agua claro a ver qué más sobre esto eso luego a ver ahora os voy a hacer un dibujito de una especie de caja que vi por internet para más o menos haceros una historia de estas casera también si tenéis el acuario me voy a borrar esto como me gusta mi pizarra que contento estoy si tenéis el acuario tapado si lo tenéis tapado siempre podríais modificar la tapa y poner los ventiladores aquí que sería uno que extraje ese aire que extrajese el aire caliente de lo que se queda en esta zona y otro que metiese aire funcionar funcionar así de esta forma no va a funcionar muy bien porque lo más seguro es que tengáis el aire caliente en el ambiente fuera del acuario y os metería aire caliente y os sacaría pues el poco poco aire caliente que podría puede ser una idea puede ser una idea bastante bien porque también esto os refrigeraría las las lámparas o refrigeraría la iluminación vale pues eso por un lado luego tenéis esto muy bonito pero esto limpia fatal bueno luego le pasaré un trapo y luego tenéis unos refrigeradores voy a hacerlo en azul que venden en las tiendas son unas cajas así estos refrigeran directamente el agua tiene una entrada de agua y una salida de agua y esto por dentro tiene un serpente un serpente con un pequeño compresor y tiene casi el mismo funcionamiento que lo que sería una nevera el compresor funciona comprime el gas entra en el serpentín el serpentín se congela se congela se congela el serpentín pasa el agua supongo que tendrá una bomba de empuje o algo así pasa el agua y el agua entra a equis temperatura a vuestro acuario a equis temperatura vuestra acuario qué pasa con estos cacharros se utilizan bastante para marino pero que estos esto es carísimo no sé el precio que tienen pero los refrigeradores para acuarios son muy 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 caros más luego el consumo eléctrico que tiene que tener esto claro que tiene que ser una burrada pero lo más seguro que es que un cacharro de esto no te baje de los 300 euros los habrá más baratos más mejores o peores pero yo los que los modelos que he visto en internet 300 euros uno normalito si tenéis dinero y lo podéis permitir oye sin problema cada uno en su casa se cuecen las lentejas con el agua que tiene y luego claro es todo el sitio porque supongo que será un cacharro cacharro grande y eso no tendrá aquí tendrá una rejilla por aquí expulsará el aire caliente que que tenga el compresor o por aquí o por aquí no no los he visto desmontados por un lado expulsará el aire caliente que produzca el compresor y lo que os digo gas refrigerante se comprime en tener serpentín y la presión hace que es que baje la temperatura pasa el agua entra en vuestro acuario perfecto y luego lo que os estaba contando antes sobre los ventiladores pequeños he visto un un invento de un chico que la verdad me ha gustado bastante y podéis hacerlo de mil formas diferentes seguro que hay un millón de formas de hacerlo y es una caja de plástico caja pvc plástico lo que veáis vale pues esto es muy sencillo aquí vamos a hacer la típica línea bueno para que veáis que es una caja la caja totalmente tapada esto tiene que estar sellado cerrado y lo que os digo cogeis un ventilador de los de ordenador un ventilador pequeño ahí un ventilador feo un ventilador de los de ordenador de 12 voltios uno o dos o los que queráis y colocáis otro en esta zona a ver si me sale bien un ventilador ahí más menos ahí y ponéis otro o sea sería una entrada llamarlo de una salida y si queréis ponéis otro ventilador vale pues de aquí cogeis en la parte de arriba entre la tapa entre la tapa y del nivel del agua colocáis un tubo no sé muy bien las medidas pero yo recomiendo que sea un tubo de 22 o un tubo de 32 eso ya sería mirarlo conducir el tubo cuando hiciese el tubo hasta la entrada de este ventilador por aquí entra el aire caliente de la evaporación del agua y aquí dentro metéis lo que os digo yo de los bloques así más menos metéis un bloque de estos congelado ¿qué pasa con esto? que al ser con una tapa una tapa que la cerraríais pues con unos pestillos unas bisagritas aquí atrás eso ya como lo queráis hacer ¿y qué pasa con eso? que aquí dentro a ver que se me ha cortado el vídeo bueno pues eso ¿qué pasa aquí dentro? que al entrar el aire caliente del acuario de la evaporación del acuario pegaría en el bloquecito de hielo haría un poco de recirculación la verdad que no haría mucho y por aquí poniendo otro tubo hasta ahí iría directo al acuario o sea entraría aire caliente pegaría en la barra haría un poco de recirculación porque la barra no la tenéis que meter encastrada la tenéis que dejar con un poco de hueco como si la dejáis así o así tumbada para que haya un poco de circuito y aquí dentro se formaría una temperatura no sé cuál y volvería algo de aire fresco a vuestro acuario sería hacer una especie de circuito cerrado al ser una urna cerrada totalmente cerrada intentar dejarla sellada bastante bien aguantaría bastante más tiempo lo que es la barrita está congelada o metéis una o metéis dos eso es ir controlando a ver la temperatura como sube o como baja y eso y además que de la condensación se quedaría aquí gotitas se formaría un poquito de charquito de agua fresco y tal y iría bastante bien no lo he probado lo he visto en internet voy a intentar hacerlo voy a intentar hacerlo a ver qué tal me sale porque no soy muy manito soy manitas pero tampoco es que algo muy bueno y eso y los ventiladores en la página de internet recomendaban que serían de 12 voltios esto es buscar una fuente de alimentación de 12 voltios hacer la conexión y no tendría más misterio y os tengo que contar alguna cosa más sobre esto pues ahora mismo no me acuerdo mañana si tengo tiempo porque últimamente no tengo mucho tiempo quiero hacer el tutorial de cómo hacer montar un equipo de CO2 así barato porque tengo ya todas las piezas tengo todo el todo el sistema y voy a explicar cómo hacerlo en CO2 y en otro vídeo voy a explicar cómo preparar el reactivo el líquido reactivo para meter en un drop checker drop checker no sé si se va a ver pero bueno en un drop checker que el drop checker espera que os enseño a ver que voy el drop checker es yo aquí tengo dos puestos a ver si esto enfoca ahí tengo dos puestos tengo este y tengo este este de aquí me vino con fórmula de fábrica y ese de ahí es el líquido que hay ahí dentro pues os voy a explicar cómo se hace ese líquido por lo menos de las indicaciones que me han dado de un grupo de whatsapp y que os tengo que decir a ver ah pues nada os voy a enseñar un poquitín los acuarios pues eso 60 litros como veis con la inyección de CO2 y el abono va tirando muy bien muy bien muy bien el 300 me he pensado seriamente en reiniciarlo y hacer un hacer alguna otra cosa ya lo iremos viendo y lo voy a cambiar entero o sea va a ser un cambio total o sea quitar toda la grava meter sustrato nutritivo porque veo que las plantas se me están estancando un poco lo más seguro es que esté a falto de luz o el sustrato nutritivo que no coja que la raíz no coja suficiente proteína o proteína suficientes nutrientes y poco más a ver que más si la pirañita que como veis sigue muy feliz muy contenta engordado se ha puesto enorme grande grande saluda pichina está preciosa es muy maja ella eh y a ver por otro lado vamos a ver estos de aquí sí pues eso aquí sigo teniendo guppies sigo teniendo un montón de guppies esta pareja de escalares que esto ya es la espera de que me críen para empezar este verano ya a sacar otra tacada de escalares y nada pues este tal cual los caracoles manzana que no me crían he leído que hay que dejarles un poco de un poquitín de agua pues para que tengan superficie para criar pero no me crían y nada no tengo más que contaros pues eso que si tenéis mucho calor en los acuarios pues ya sabéis o intentar hacer el invento este o meter las barras directamente o compraros unos ventiladores y los ponéis pues en la parte de arriba del acuario o modificáis la tapa eso como veáis y lo de siempre pasaros por el grupo de Facebook de ahí se me ha olvidado el acuario de agua fría y compañía tropical que le deis a like a mis vídeos por supuesto que os suscribáis si os gusta y nada pues no tengo nada más que contaros a ver si mira el perrito saluda yo yo estaba dormido he despertado hala salúdales a todos venga agur salúdales a todos